Ingrid Betancourt rompió el silencio tras muerte de Pia Córdoba. ¿De qué le sirvió haber hecho tanto daño? La candidata presidencial, quien estuvo por más de seis años en manos de las FARC, es una de las opositoras más fuertes del gobierno del presidente Petro. La muerte de Pia Córdoba, senadora y destacada figura de la izquierda colombiana, ha sacudido el panorama político del país. Nacida en Medellín el 25 de enero de 1955, falleció debido a un infarto fulminante el 20 de enero de 2024, según informó la Clínica Conquistadores de la capital paisa. Su deceso ocurrió justo cuando estaba a punto de cumplir 68 años. Como senadora de la República Pia Córdoba, fue una voz influyente en la escena sociopolítica, siendo reconocida especialmente por su labor como intermediaria para la liberación de secuestrados por grupos guerrilleros durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este aspecto de su carrera ha sido alabado por simpatizantes de los sectores de izquierda y centro, pero a su vez ha generado rechazo en grupos de derecha. La noticia de su exceso provocó diversas reacciones a lo largo de importantes figuras nacionales. Ingrid Betancourt, reconocida política, ex senadora, ex candidata presidencial y líder del partido Verde Oxígeno, no tardó en expresar su posición a través de su cuenta de X. La colombo-francesa secuestrada por las FARC en febrero de 2002 y liberada en la Operación Haki en 2008. Hecho que tuvo un gran impacto mediático, tanto a nivel nacional como internacional, publicó unas controvertidas declaraciones. Murió ya Córdoba. ¿De qué le sirvió haber hecho tanto daño? Algunos nos queda la incógnita de su muerte y la tarea de perdonar. La vida política de Ingrid Betancourt ha tenido momentos de proximidad y distanciamiento con respecto a los diversos gobiernos que ha tenido Colombia, mientras que su cautiverio y posterior rescate fueron bajo las administraciones de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, respectivamente. En la actualidad ha mostrado una posición distante y crítica hacia el gobierno del cambio liderado por el presidente Gustavo Petro.